Amigos de Hispanic Source Media, estamos aquí con El Abusador, con Ronald Acuña. Bienvenido a las cámaras de HCM. ¿Cómo estás, Ronald? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Contento. ¿Cómo te trata Toronto? Primero que todo, te quiero preguntar por este arranque de campaña en lo personal. Has arrancado muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en lo físico? ¿Cómo está todo? Mira, de verdad que me siento bien, gracias a Dios, saludable, que es lo más importante y aportar mi granito de arena para ayudar al equipo en cualquier parte. En lo que a los bravos se refiere, ¿cómo ves al equipo esta temporada? Un equipo que tiene muy buenas incorporaciones, los pitchers están teniendo buenas actuaciones, obviamente la ofensiva está funcionando. ¿Cómo ves al equipo en general para pelear este año? Bien, bien. De verdad que todos los años desde que suba Grandes Ligas el equipo lo he visto bien. De verdad que hay una mezcla de jugadores jóvenes, un veterano, de verdad que tenemos una armonía en el club. Yo creo que eso es lo que, bueno, me practico todos los días. Ronald, ¿cómo eres tú con tus compañeros? ¿Cómo eres tú con tu familia? ¿Se te ve que siempre eres, que siempre estás alegre, que siempre estás bromeando? ¿Así eres en lo personal? Bueno, sí, esa es mi personalidad. De verdad que eso, con mis compañeros y con mi familia siempre me la llevo al cien. De verdad que siempre tengo, con mi familia que está en Venezuela siempre tengo ese contacto con ellos. De verdad que ellos son parte de que yo esté aquí también. Obviamente tu rol siendo una figura de las Grandes Ligas, siendo un jugador estrella, con una carta también de presentación de ser la referencia de los venezolanos jóvenes. ¿Cómo manejas la parte mental eso? A veces obviamente quizá hay presión de tener un buen desempeño, pero ¿cómo te preparas mentalmente? Mira, de verdad que nunca había presión en mi parte. De verdad que esto simplemente es un juego, uno sale a divertirse. De verdad que en el deporte hay días buenos y hay días malos. Solamente uno tiene que salir con el mismo ánimo todos los días. Hace unos meses viviste una experiencia bien bonita con tu país, con Venezuela, en el Clásico. De verdad que hicieron, junto con el conjunto, darle una alegría grande a Venezuela. Estuvieron ahí a nada y como se definió, obviamente bastante dramático. Pero ¿cómo te hace sentir, obviamente, haber tenido esa experiencia, haber formado parte de ese equipo? Mira, me hace sentir bien. De verdad que espero poder vivirla a la próxima con el favor de Dios. De verdad que hicimos buen espectáculo, pero nos quedamos cortos. Nunca no pudimos llevarle esa corona a Venezuela, pero espero que en el 2026 podamos lograrlo con el favor de Dios. Así es. Hace unos días, creo que diste una entrevista y decías que tu ídolo era Miggy. Y te quiero preguntar, porque obviamente estamos en la última temporada de Miggy, ¿cómo comenzó ese seguimiento a mí? Y obviamente, imagino que estando en Venezuela, siguiéndolo en las grandes ligas, pero ¿cómo decidiste este jugador que quiero seguir? Bueno, desde niño, él siempre, mi papá jugaba en esa época también, y siempre yo lo vi jugar con los Tigres, ¿de acuerdo? Y nada, yo siempre de niño me, en la televisión se veía fácil la manera que él bateaba, yo siempre dije que yo quería ser como él por lo fácil que hacía las cosas. Ya para ir cerrando, Ronald, te tengo unas fáciles. Una canción que te guste ahorita, que para, no sé, para ponerte un ánimo. Rochi, Rochi, es lo que yo escucho. Rochi, vamos, y el alfa, dembo y reggaetón. Ahí está. Una comida, una comida que te guste, no sé si después de partido, etc. Aquí en Estados Unidos, bueno, yo como lo que pongan ahí, ¿me entiendes? Pero en Venezuela me gusta comer pasta con carne molida y tajada. Esa la comida preferida mía. Y el último es un lugar, un lugar de, puede ser de Venezuela, un lugar que te guste ir a, quizá desconectar, a relajarte. Tu caca, tu caca, Falcón. Y ya para finalizar, Ronald, ¿qué objetivos te pones para esta temporada? Tanto en lo personal como en lo colectivo. Mira, en lo personal, mi meta es mantenerme saludable y poder jugar los 162 juegos. Esa es la única meta que tengo este año. Muchísimas gracias. Ronald Acuña, señores, para Hispanic Source Media. Gracias. Hermano, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.